Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad nieve una esperanza y un cantar recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad sueño y con la nieve alrededor blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad y con la nieve y con la nieve una esperanza y un cantar la, la, la recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad y con la nieve